bienvenidos a un nuevo vídeo de aviación line en el día de hoy les vamos a contar sobre el mega contrato histórico entre francia y los emiratos árabes unidos por el cual estos adquirieron 80 rafal y 12 helicópteros h225 m caracal en el día de hoy en el marco de la gira del mandatario francés por los países del golfo pérsico francia y los emiratos árabes unidos firmaron contratos por 17 mil millones de euros para la compra de 80 rafal 12 h2 25 m caracal armamento y equipo asociado este mega contrato es histórico para francia ya que es el mayor acuerdo de exportación de aeronaves francesas hasta la fecha sus aproximadamente 19 mil 200 millones de dólares cubren la venta de 80 aviones de combate rafal en su versión f4 la más nueva de este casa que actualmente se encuentra realizando pruebas de aceptación por parte del ministerio de las fuerzas armadas francesas la elección del rafal por parte de los emiratos árabes unidos eleva a 6 el número de países que adquieren este avión de combate además de francia el rafal f4 del que la fuerza aérea de los emiratos será el primer usuario fuera de francia proporcionará a las fuerzas armadas de los emiratos una herramienta capaz de garantizar la soberanía y la independencia operativa según informa a saul en su comunicado de prensa este contrato es el resultado de una movilización total por parte de the south aviation junto a la fuerza aérea de los emiratos y se inscribe en una relación de confianza de más de 45 años entre los emiratos árabes unidos y nuestra empresa basada en la familia de aviones de combate mirage especialmente en el mirage 2009 cuya modernización comenzó hace dos años también contempla la venta de 12 helicópteros h225 m caracal configurados para operaciones de búsqueda y rescate de combate y despliegue de comandos para operaciones especiales el fabricante europeo de armamento mbda también participó de la firma de contratos para armar a los aviones de combate rafal emiratos árabes unidos probablemente integre al caza francés armamento inteligente de desarrollo nacional del conglomerado edge que durante el dubai el show 2021 tuvo una participación destacada junto con the south aviation lógicamente se firmaron también los contratos con el fabricante del motor m 88 safran y el fabricante de la electrónica del rafal tales así como los apartados referidos al entrenamiento apoyo logístico etcétera todos estos contratos están enmarcados dentro de un acuerdo más amplio entre ambos gobiernos para una mayor integración de los lazos económicos técnico industriales y particularmente de sus políticas estratégicas de largo plazo para oriente medio y muy posiblemente áfrica el interrogante de la quinta generación no hay que olvidarse que los emiratos árabes unidos siguen en tratativas para la adquisición del locket martin f 35 la operación había sido posible por la normalización de las relaciones diplomáticas con israel y la documentación para la compra había sido aprobada por la saliente administración trump pero el entrante gobierno de biden echó para atrás el acuerdo y ordenó una revisión de todo el proceso con lo que la posibilidad de que el f-35 termine incorporándose a la fuerza aérea emiratí quedó en pausa hasta ahora a su vez los emiratos árabes unidos realizaron importantes aportes económicos que permitieron llevar el desarrollo del sujo y checkmate a su estado actual es por eso que el segundo lugar donde se realizó la presentación de este proyecto fue durante el dubai air show 2021 sin duda rusia intentará mantener el interés de los emiratos árabes unidos para que sigan participando del checkmate y puedan convertir en realidad este proyecto de un caza ruso mono motor de quinta generación y exportable qué significa el mega contrato por 80 rafal para las perspectivas del checkmate su hoy perdió a un inversor clave y el f-35 washington dejó en el freezer las negociaciones y los emiratos árabes unidos no están dispuestos a seguir esperando compras como estas implican relaciones económicas técnicas y diplomáticas profundas y de largo aliento ante la retirada general de eeuu de la zona de oriente medio para centrarse en el pacífico implica esto que los emiratos árabes unidos eligieron un nuevo aliado occidental o buscará una alianza tanto con francia como con rusia sea como sea parece muy dudoso que los emiratos árabes tengan los recursos económicos o incluso que sea lógico que tras incorporar 80 rafal también adquiera casas f 35 y siga financiando el checkmate quinta generación rusa o estadounidense uno u otro porque ambos son incompatibles particularmente a nivel seguridad de protección de tecnologías sensibles también hay una tercera opción que es que los emiratos árabes unidos se conviertan en el primer cliente de exportación o socio de segundo grado del futuro efe casas el proyecto por el que francia alemania y españa buscan desarrollar su sistema de combate aéreo de sexta generación con 80 rafal f4 los emiratos árabes unidos podrían buscar saltarse la quinta generación e ir directamente por la siguiente generación de aviones de combate que deberían comenzar a volar en el 2035 los lazos que acaban de establecer ambas naciones por medio de este contrato histórico podrían permitirle a los emiratos árabes unidos acceder al fk antes que cualquier otro país no miembro original del programa no no Gracias por ver el video.